Sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a explicar los tipos de representación gráfica que nos podemos encontrar. Empezaré con la representación gráfica que es el bocetaje, que no es más que dibujar a mano alzada unas ideas gráficas que nos sirvan para expresar un pensamiento. Posteriormente lo que voy a hacer es la representación gráfica de alzado, planta y perfil de una pieza tridimensional. Una pieza tridimensional que esta que veis en pantalla tiene los mismos colores que los que voy a diseñar y dibujar en las piezas. Entonces con ello haré una representación 2D que posteriormente representaré en 3D con dos tipos de perspectivas, la isométrica y la caballera. Y ambos dos métodos me sirven para representar tridimensionalmente una pieza en 3D como esta que tengo aquí. Entonces en este vídeo corto voy a intentar representar primero en 2D alzado, planta y perfil y luego tridimensionalmente en esas dos perspectivas que os acabo de decir. Vamos con ello. Voy a realizar ahora la explicación de cuatro representaciones gráficas para representar piezas. La primera que voy a hacer es un boceto a mano alzada. Para esta representación en este caso la estoy haciendo en 3D pero podría hacerla también en dos dimensiones en plano. Y esta representación en 3D que estoy haciendo la estoy realizando directamente sin medidas pero guardando las proporciones y la realizo a mano con un instrumento de dibujo que puede ser un lápiz o un bolígrafo y no utilizo ninguna herramienta de dibujo como reglas o cartabones. Con esta pieza de ejemplo voy a hacer la representación en plano 2D y para ello voy a representar tres vistas de la pieza en las que voy a utilizar medidas y siempre es mejor con herramientas de dibujo para la coherencia de las diferentes vistas. Voy a representar el alzado que sería la vista frontal de esa pieza desde adelante. Voy a representar la planta y voy a representar el perfil. Para que entendáis que se ve desde cada uno de los puntos de vista voy a marcarlo en colores. El alzado que es el que veo de frente tiene la parte de mayor dimensión que represento en el boceto que es esa parte azul que lo represento en el alzado según se ve y la parte roja que sería la parte de la protuberancia que sale hacia adelante. Desde adelante sólo veo ese cuadrado rojo y es lo que represento. De la misma forma la planta la veo desde arriba y la posiciono justo debajo del alzado. La parte que sale hacia arriba es de color verde y la parte plana grande es amarilla y la represento según se está viendo ahora mismo en la figura. Y el perfil lo represento de color violeta que lo represento en el lado opuesto. Quiere decir ese perfil que veo desde ese lado izquierdo según lo veis lo represento a la derecha del alzado según se indica en esa figura. Además todas las vistas son coherentes. Quiere decir la altura que tengo en el alzado es la misma que la que tiene el perfil. La anchura que tiene el alzado es la misma anchura que tiene la planta y esa profundidad que tiene la planta es las mismas medidas que tiene el perfil que es lo que estoy representando ahora mismo. Marco ahora los nombres de cada una de las vistas que acabo de representar y vuelvo a recordaros el alzado es lo que se ve desde enfrente. La planta se ve desde arriba pero se sitúa debajo del alzado y el perfil se ve desde un lado pero se sitúa en el otro. Esto es clave porque es la normativa europea y si no se representa así no conoceremos la representación de la pieza correctamente. Para que quede bien claro lo que es la representación de las vistas tengo la pieza está realizada en tres dimensiones de forma real con los mismos colores que tengo en la figura. Lo único estos colores son los que no aparecen en la figura pero para mi representación me va a servir. Esta pieza en principio tengo un alzado que es este, tengo una planta que es visto desde arriba y puesto debajo que es este y luego tengo un perfil que es el que estoy representando que es el morado. Si esto lo plasmo en el plano quiere decir imaginemos que tenemos la pieza ahora mismo metida en una caja. Si la proyecto hacia un lado quiere decir proyecto el perfil hacia este lado el perfil morado se me va a quedar en ese lado. Si proyecto la planta aplastaría hacia abajo y me quedaría exactamente lo que vemos. El alzado visto desde el frente lo dejaría plasmado allá. Si quiero ver el otro perfil lo plasmaría contra esta pared y al abatirlo pues me queda exactamente eso que estamos viendo. En este caso pues tengo un alzado que es la pieza si la veo totalmente de frente. Si la veo totalmente de frente esta arista que tengo aquí en principio corresponderá con esa que tengo ahí y la cara amarilla no se verá. La cara azul la veo completamente y la cara roja la veo completamente y la cara verde pues lo mismo estaría en esta arista. Esta es como si cogiese esta pieza y la lanzase fuerte contra la pared del fondo y se me quedaría pues como veis exactamente de esta forma. De la misma forma la planta. La planta es la pieza pero viéndola desde arriba. Si la veo desde arriba me queda que son estos colores. Tengo el verde y tengo el amarillo. Y para los lados el color morado lo voy a ver desde este lado y se va a proyectar en esta pared. Y el color verde lo veo en este lado y se va a proyectar en la otra pared. Entonces entender que el alzado planta y perfil hay que representarlo como si plasmase la pieza según la veo en las paredes opuestas. Lo vuelvo a repetir para que lo veáis. Y con esto espero que no nos equivoquemos en las posiciones de alzado planta perfil izquierdo y perfil derecho a la hora de realizar nuestros dibujos de piezas en sus vistas alzado planta y perfil. Una vez que la tengo dibujada en dos dimensiones voy a pasar ahora a la representación tridimensional. La representación tridimensional la primera tengo la perspectiva isométrica. Esta perspectiva tiene los tres ejes iguales y los tres ejes con la misma medida tienen 120 grados entre ellos. Que es lo que estoy dibujando ahora mismo. Una vez que tengo los ejes situados voy a realizar un cubo con las mismas medidas haciendo paralelas a los tres ejes. Y guardando las proporciones hago la parte de la protuberancia superior y la parte de la protuberancia inferior guardando un tercio que es lo que he entendido yo por esa pieza que estoy representando. Hago las líneas paralelas a los ejes y lo que voy a hacer es representar las aristas vistas. Las aristas vistas son literalmente las esquinas de la pieza que veo. Y ahora mismo las estoy representando de uno de los ejes marcándolas de forma más gruesa. Y lo mismo voy a hacer con las líneas paralelas de los otros ejes. De esta forma estoy marcando lo visible de esta pieza y borro todas las líneas auxiliares. Lo marco en colores para que entendáis lo que es la figura y la representación. Y ahora voy a marcar las líneas ocultas que serían las las aristas de esa pieza que no veo. Y las marco con línea discontinua. A esto se llama aristas ocultas y es necesario marcarlas. Ahora pongo el eje para ver los 120 grados que tiene y que me sirva para repasar posteriormente. Paso ahora a la representación de la perspectiva caballera. La perspectiva caballera tiene dos ejes que son iguales que están a 90 grados entre sí. Y en esos ejes se marca la medida real. Luego tengo un eje inclinado a 135 grados. Con la medida reducida se pone la mitad de lo que es la medida de la pieza. Y luego de la misma forma hago paralelas a los ejes, marco aristas vistas y aristas ocultas. Paso a dibujarlo. Estos serían los ejes a 90 grados y a 135 y empiezo a tirar paralelas a ellos. Realizando de esta forma el cubo exterior. Quiere decir todas las medidas serían iguales pero en los ejes rectos marco que es x la medida que sea y en el eje inclinado marco que es justo la mitad. Hay veces que la reducción esta es dos tercios. En este caso hemos considerado que es la mitad pero depende un poco de la representación y la perspectiva que queramos lograr se marca de esta forma. Hago todas las paralelas y con eso tengo la pieza terminada que ahora pasaré a marcar las aristas vistas marcándolas con líneas más gruesas. Y luego limpio la figura igual que antes y marco las aristas ocultas que serían esas esquinas de atrás de la pieza que no vemos porque las tapa la propia pieza. Marco con colores de la misma forma y saco los ejes para que nos sirva para repasar. Recordando que en la perspectiva caballera tengo dos ejes a 90 grados y el eje restante está a 135 grados de los dos y en la perspectiva isométrica tengo los tres ejes a 120 grados. De esta forma limpiándolo y acotándolo me queda la siguiente infografía que os dejaré para repasar. Se marcan todas las representaciones y además he añadido la acotación. Para acotar correctamente tengo multitud de reglas pero en este caso me vale con que os fijéis cómo se han representado las medidas de las diferentes vistas y que intentéis marcar las medidas según se está indicando para no complicar este vídeo y que os sirva para la representación con medidas de esas piezas iniciales que estáis haciendo. Una vez que tengo la infografía os dejaré el link en la descripción de este vídeo para que os sirva para repasar pero lo que tenéis que daros cuenta es que la representación gráfica es algo más que dibujar. Me interesa en este caso representar sólidos que realmente no los vais a tener. No va a haber un sólido y lo vais a representar en papel en 2d o en 3d y os sirve para expresar ideas, os sirve para realizar diseños, os sirve para planificar un proyecto que os pueda servir de construcción tanto mecánica como la parte mecánica de un robot etcétera etcétera. Entonces toda esta parte es la representación gráfica de objetos mecánicos os va a servir de mucha ayuda para realizar vuestros proyectos. Nos vemos en el siguiente vídeo.